Corea del Sur confirmó este sábado un nuevo caso del coronavirus de Wuhan, con lo que suman 12 y 70 casos potenciales bajo observación a medida que el país está luchando para frenar una mayor propagación del virus mortal en medio de las preocupaciones sobre la transmisión de persona a persona. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur, un hombre chino de 49 años de edad que llegó de Japón el 19 de enero visitó un hospital local a finales del mes pasado y dio positivo en la prueba del nuevo coronavirus que ha matado a 259 personas en China. El hombre, que trabaja como guía turístico en Japón, ha sido puesto en cuarentena y se están llevando a cabo los esfuerzos para rastrear a las personas que tuvieron contacto con él en el país. Corea del Sur ha endurecido sus normas de cuarentena y ha empezado a examinar a todos los que regresaron de la ciudad china de Wuhan, sin importar que muestren o no señales de enfermedad. Nanás de Logos C momento Sele O LM Al